Un muerto deja accidente en la vía Suratá, California. Infortunadamente, el conductor falleció. El hecho se presentó este miércoles en la mañana. El conductor de una volqueta de placas IOD 520 de Chevrolet C70 Model 82 perdió el control rodando varios metros a un abismo. Los bomberos auxiliaron al señor Fausto Enrique González Ramírez natural de Gironi fue remitido al hospital de Suratá muriendo por la gravedad de sus heridas.